Hace unos días Lucía Méndez volvió a desmentir aquí en Suelta la Sopa que su hijo Pedro Antonio Torres fuera fruto de su relación con Luis Miguel y hoy pues su amiga y testigo de aquella época Olga Briskin nos revela detalles de la infancia del Sol de México y es nuestro plato fuerte del día. ¿Qué se parece cuando Luis Miguel tenía 30 años? Yo no creo, no lo veo. Luego de que Lucía Méndez desmintiera los rumores de que su hijo Pedro Antonio podría ser fruto de su romance con Luis Miguel, buscamos a Olga Briskin, quien en aquellos años compartió mucho tanto con Lucía como con Luis Miguel. Yo quiero mucho a Lucía Méndez, somos grandes amigas desde que empezamos en la farándula hace 40 años o más y te puedo decir sinceramente que Pedro Torres, su esposo, es el padre de Pedro Antonio. Luis Miguel no tiene nada que ver. Y es que para nadie es un secreto que a Luis Miguel siempre le gustaron las mujeres mayores que él, por lo que quisimos saber si alguna vez el Sol de México llegó a coquetearle a la famosa bebé. Primero que nada, para mí, para Olga Briskin, Luis Miguel es como un hijo. Lo vi desde los 8 o 9 años. Luis Miguel es como un hijo de Luis Miguel, Luis Miguel es como un hijo de la famosa bebé. Tejándonos, cuando este niño lo despertamos con el ruido y yo era un niño, te digo, en ese entonces de 9, 10 años, que tenía siempre el domingo al día siguiente. Dije, ¿cómo va a levantarse? ¿Cómo va a poder cantar esta criatura? Entonces siempre desarrollé con Luis Miguel una relación tipo maternal. Con Luis Miguel una vez en las estaciones de televisión, estábamos los dos pegados a los camerinos, veo una cola como de 500 niñas gritando y yo desesperada, ¿dónde está mi hijo? Dice, no se preocupe, está en el camerino con Luis Miguel y con su nana. Y entonces ya les tocó la puerta. Y cuando yo veo esa escena de Luis Miguel cargando a Alan, con una ternura, con una dulzura, yo en ese momento dije, Luis Miguel va a ser un gran padre. Siento mucha ternura, me gustaría que tuviera a sus hijos, porque sé que tiene sentido maternal. Digo, ¿por qué no están sus hijos? Y yo lo vi con mi hijo Alan. ¿Cómo tiene ese sentido de amor, de protección, de calidez? Como mujer mayor, siempre le tuve respeto a los jovencitos. O sea, no tenía yo el corazón de aceptar una salida con Luis Miguel. ¿Pero se les va a invitar? Invitaba a cualquiera, pero para mí no era una distinción. A mí, personalmente, se me hace inmoral seducir o dejarte seducir por un hombre 20 o 25 años más joven que tú. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!